Yo prefiero un mandor de alcalde ¿Te esperabas una cabeza así? No, y sale una cabecita de... No, no es veneno ¿Quieres una culebra? La sacamos y la comemos Es gigante Sí, pero fíjate que la cabecita es re chiquita ¿Algún se me va a poner el dedo? ¿El tamaño? No, acá está... Los que van a dormir esta noche En este lugar Acá Bueno Nombre, le tenemos que poner nombre ¿Cómo no quieres escuchar? ¡Más información! No, no llimes ¿Tú te filas tanuladas? No, no llimes ¿Te's almostocas? No llimes No llimes No llimes No llimes No llimes Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.